Un saludo para todos los amigos de Café Político, en este momento nos está acompañando Juan Guillermo Hernández Blombo, candidato a la Asamblea del Departamento por la lista de los decentes, la lista de Decentes Tolima, coalición MAIS-AIDO. Juan Guillermo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Oscar, a ustedes es un gusto estar nuevamente aquí en Café Político, un espacio que viene creciendo, lo felicito por ese esfuerzo que le ha generado, que hoy cada vez más polivencias reconozcan a Café Político como un espacio para charla, para conocer muchos candidatos de tantos municipios que han pasado por aquí a presentar sus propuestas y que bueno, esto ayuda a fortalecer la democracia. Bueno, Juan Guillermo, una preguntita. Yo estoy viendo cátedra de política decente en la lista de decentes. ¿Qué es una cátedra de política decente? Una cátedra de política decente, sin lugar a dudas, es una manera de entender, de hacer la política en un departamento donde definitivamente pues las viejas prácticas parecen haber ganado muchísimo terreno y parecen haberse vuelto el común, ¿no? Parece que lo anormal, parece que lo que no debiese hacer es lo que ocurre. ¿Lo invisibilizamos o se normalizó? No, se normalizó. Entonces se vuelve prácticamente del común ver aquello que no se debe hacer en la política. ¿Como lo anormal? Simplemente nos hacemos los de la lista guarda. Simplemente creemos que eso ya está bien. Entonces escuchamos frases como ¡Robe un poquito! Pero haga. Pero haga. Nada más absurdo que pretender que se pierda un solo peso, por ejemplo, en nuestro horario. De tal suerte que la cátedra de política decente es precisamente para dignificar el ejercicio de la política, para dignificar el quehacer de la política. Y pues quienes los llamados a hacer de la cátedra de la política decente una forma distinta, pues precisamente usted que acaba de graduarse como politólogo y que yo ya tengo más de 10 años en el ejercicio profesional de la ciencia política, tenemos una responsabilidad muy alta de hacer precisamente de la política otra cosa. Ya que habló de su profesión, usted es abogado, es politólogo, que estudió psiquemátricamente. Aquí como puedo ambientar un poco la parte de la academia. Oscar, mire, Oscar, aquí digamos hay una hoja de vida que ha sido opuesta al conocimiento de todos los tolimenses. Es una hoja de vida en la que tenemos pues una formación académica en el ejercicio de ciencia política. También somos abogados y he sido pues especialista, soy especialista en derecho administrativo. Tengo una serie pues de estudios en marketing político, en cooperación internacional para el desarrollo territorial y en cooperación pues digamos con organizaciones pues en España, con la precisamente la FIAO, ¿cierto? Y una serie de instituciones como AESCO, que es una agencia de cooperación española, colombo-español, con quienes venimos de hecho trabajando de manera importante en este momento en algunas zonas del departamento del Tolima y que nos han permitido precisamente poner en práctica todas estas herramientas pues que adquiere uno en la academia para poder generarle al departamento del Tolima unas verdaderas alternativas de desarrollo. Bueno, ¿de dónde viene Juan Guillermo? ¿Dónde nació? Bueno, yo vengo de un hogar de docentes. Mis papás, ambos son docentes de colegio público del sur del Tolima, por más de 35 años en el ejercicio de su profesión. Yo nací en la ciudad de Ibagué, pero me crié y soy hijo adoptivo y siento como mía esa tierra que es purificación. Entonces allí estudié toda mi primaria, estudié todo mi bachillerato y de ahí salí a la universidad a hacer precisamente mis estudios de ciencia política de derecho en la ciudad de Bogotá, en la Universidad Nacional, en la Universidad Cooperativa y luego me especializo en la Universidad de El Rosario. Entonces he sido pues un hijo de colegios públicos, de universidad pública, ¿cierto? Con una profunda convicción de que la educación es la transformadora de muchas vidas y sobre todo le permite, ¿cierto? A cada vez más jóvenes tener otras oportunidades que seguramente, digamos, el mantenerse en al margen del mundo educativo pues difícilmente les podrá ser concedidas esas oportunidades. Viene de la Academia Tolimense, ¿en qué momento decide lanzarse a la Asamblea? No solo en qué momento, sino por qué. Sí, esa es una pregunta bastante recurrente. Bueno, ¿usted por qué decide incursionar en un mundo y en un escenario tan complejo, tan lleno de vicisitudes, cierto? Pero, Oscar, precisamente tenemos que tener un compromiso, tenemos que tener un sentir por nuestras instituciones. Y así lo entendimos y así decidimos asumir el reto. No podemos seguir dejando el departamento y sus instituciones en manos de unos verdaderos bandidos, de unos verdaderos ampollos, que son la gran mayoría de quienes están ocupando por hoy cargos públicos. Y es responsabilidad del elector, pero también, obviamente, responsabilidad de quien resulta elegido. De tal suerte que tenemos que llenar y coparles esos espacios a quienes han hecho la política una verdadera práctica desafortunada, que genera displicencia, que genera escosor, que genera pereza en el elector. Tenemos que recuperar ese espíritu, recuperar la fe en la política, como otrora, pues, lo hubieran dicho los clásicos de la filosofía, los padres de la democracia, como fueron los griegos. Entonces, hay que volver a esa esencia de hacer de la política el verdadero espacio de la deliberación del interés general, no del interés particular ni del interés de unas pocas familias, cierto, que se han venido empoderando aquí en el departamento del político. Cuando hacen los recorridos por los diferentes municipios, ¿qué es lo que más identifica en la gente? ¿Qué es lo que más le dicen? Necesitamos esfuerzo. Aparte de vías terciarias que todos sabemos que están necesitando en todos los municipios para sacar los productos, para los campesinos, para los estudiantes. ¿Cuál es el común denominador de la zona rural de Metolima que usted haya identificado? O sea, que la gente le diga, Juan Guillermo, por favor, ayúdenos con esto. Oscar, lo que le pide la gente es no nos olviden. El común denominador es no nos abandonen, no nos condenen, no nos confinen, cierto, al ostracismo, a quedarnos aislados del resto del departamento. Por eso es que yo me, hablando con mi equipo, yo me rehúso a creer que tengo que concentrar la campaña exclusivamente en la ciudad de Ibagué. Son más de 300 mil electores que seguramente nos pueden dar la victoria, que seguramente aquí podremos conseguir los votos suficientes para llegar a la asamblea del departamento. Pero, sin lugar a dudas, nosotros lo que tenemos que procurar es hacer de la corporación precisamente una entidad a la cual se pueda llegar con la mayor claridad sobre lo que está pasando en todo el departamento del Tolima, cierto. Y esa claridad no nos la da, sino recorrer el departamento. Y cuando estamos allí con los campesinos, con la gente de los municipios más apartados, pues lo que nos dicen es no nos olviden. Ustedes vienen acá, se llevan nuestros votos y no vuelven, los volvemos a ver en cuatro años. Entonces usted puede plantear toda una estrategia, toda una agenda, pero si usted esa agenda la desconecta de los territorios, la desconecta de la realidad, pues seguramente se va a volver es una agenda de aquí, de la tercera, de aquí a la calle quinta, de la carrera sexta, de la avenida Guavinal, una agenda de Ibagué, pero no una agenda del departamento. Por eso es que hemos dicho dentro de nuestra propuesta, vamos a descentralizar la asamblea del departamento del Tolima, vamos a sesionar, vámonos allá a los municipios, en donde no han visto a los diputados sino en campaña, en donde deban y puedan tener la oportunidad de ver a los diputados en acción, deliberando, discutiendo las políticas públicas del departamento del Tolima. Entonces es allá donde nosotros tenemos que llegar como dignatarios, como representantes de todo un departamento, a los municipios. Entonces esta va a ser una asamblea que va a ir a la calle, una asamblea que se va a ir a los municipios, una asamblea que va a sesionar entre otras o seguirse ganando entre otras a las 10 de la noche. ¿A las 11.12 para que les coja a la 1 de la mañana y cobrar dos días? Sí, que es lo que viene ocurriendo, ¿no? Se convocan a los honorables diputados, entre otras, a sesionar a altas horas de la noche para en muy poco tiempo, seguramente sesionar lo que sería todo un día de trabajo. Y entonces allí se está generando un proceso de ruptura y de aislamiento de ese sentir ciudadano, de lo que hace esa corporación. Y por eso es que también lo otro que me encuentro muy a menudo en todo el territorio tolimense es que los tolimenses no conocen la asamblea del departamento. No saben para qué sirve esa corporación. Entonces ahí tenemos un reto importante. Entonces, pues Oscar, los tolimenses no conocen la asamblea del departamento del tolimense. Es una corporación que se ha aislado de los tolimenses. Y eso se debe, entre otras, precisamente a esas prácticas, a esas prácticas de convocarse a sesiones a altas horas de la noche, desconociendo pues la posibilidad que tengan los tolimenses de acceder a una sesión de la asamblea para precisamente escuchar qué se están pensando los diputados, cuál es el nivel de deliberación que están dando sobre los distintos temas de la agenda política del departamento. Entonces nosotros no podemos permitir que eso se ocurriera. Nosotros tenemos que rescatar las instituciones. Y parte de eso es conectarla nuevamente con el elector, conectarla con los ciudadanos, conectarla con la realidad del departamento. Cuando nosotros hablamos de conectar con la realidad del departamento, miramos hacia todo lo que es la estructura, la estrategia, su campaña. ¿Cómo piensa que los tolimenses deberían apoyarlo en un momento? ¿Bajo qué propuestas definitivas? ¿Bajo qué proyectos? Teniendo en cuenta que el diputado, el concejal, tienen algo en común, que no manejan presupuesto, entonces no se le puede mentir a la comunidad, como muchas personas llegan a decir, yo les voy a hacer un colegio, les voy a hacer un puente, cuando realmente no pueden hacerlo. Pero si pueden hacer un proyecto de gestión determinada, ¿cuál es esa gestión que le quisiera dejar, Juan Guillermo, a los tolimenses? Oscar, entonces, para responder a su pregunta, básicamente lo que tienen que entender los tolimenses es que el diputado tiene dos funciones. Una, presentar proyectos de ordenanza, y la segunda, pues ejercer un control político. En cuanto a la segunda, pues nosotros eso lo sabemos muy bien, quienes hemos estado militando, quienes hemos estado siendo partícipes, quienes hemos hecho parte de los sectores políticos de la oposición en Colombia durante tanto tiempo. Nos han dicho, de hecho, que sabemos muy bien hacer la oposición y no sabemos gobernar, por ejemplo, pero también hemos demostrado que estamos preparados para gobernar. Entonces, en el caso de la asamblea del departamento, pues vamos a llegar a hacer control político, control político al gobernador de turno que llegue y que sea el encargado de sacar adelante al departamento en estos próximos cuatro años. A ellos les vamos a llegar a hacer precisamente el control político debido a él y a su equipo de trabajo. Pero también tenemos claro que hay una agenda, hay una agenda de trabajo que nosotros hemos dispuesto, hemos presentado, la hemos socializado con muchos tolimenses para precisamente convertirla en proyectos de ordenanza, para precisamente incidir a la hora de la toma de decisiones por parte del gobernador y decirle, estas son unas propuestas que superan cualquier tinte político. Estas propuestas están pensadas no para un partido, no para un sector, estas propuestas están pensadas para todo el departamento. De tal suerte que lo que vamos a hacer es invitar a ese gobernador y a sus funcionarios a que pongan y plasmen en su programa de gobierno nuestros temas, nuestra agenda. Es una invitación fraterna, es una invitación precisamente cara a la unidad que tenemos que nosotros lograr para sacar entre todos los sectores políticos al departamento del Tolima adelante. Porque esto es pensando en todos los tolimenses y no precisamente en una familia, en un grupo o en un partido político de Tolima. ¿Cómo ha sentido la campaña? ¿Cómo ha sido ese transcurrir estos meses recorriendo el Tolima? No como lo reciben, ya hablamos de eso, sino como persona, ¿qué le ha aportado? ¿Qué ha aprendido? Porque todo este ejercicio electoral también nos deja muchas enseñanzas. ¿A Juan Guillermo qué le deja? Mire, me deja profundas lecciones. En lo personal que definitivamente en momentos ágidos, de mucho trabajo, en donde se necesitan tantas goces de aliento, de apoyo, de verdaderas demostraciones de afecto y de fraternidad, pues uno se encuentra con algunas goces disonantes, ¿no? Que uno no se esperaría que en un momento como estos pues resultase. Pero también se sorprende uno con otras goces que uno estaba dentro de los afectos que uno creía tener y que se muestran y se tornan muy efusivas. Entonces, a partir de ahí, uno logra sorprenderse con la reacción en las personas de la propuesta. Algunos la reciben de manera mucho más agradable, con mucho más sentimiento. Otros la hacen prácticamente suya y resultan haciendo más campaña que el propio candidato. Y definitivamente otros se apartan. Y la política, desafortunadamente, no debe permitir que se alejen, digamos, o que se rompan esos lazos de amistad. Pero desafortunadamente es un tema tan pasional que termina distanciando amistades. Entonces eso, digamos, en cuanto al ser, en cuanto a lo que me deja, pues, es definitivamente siguen imperando las prácticas políticas errancias, recalcitrantes, esas prácticas políticas que no construyen y que han llevado a la política precisamente al estado en el que se encuentran. Hay municipios en donde uno prefiere no pasar. Hay municipios en donde uno prefiere no llegar. Porque desde que se baja uno, desde el taxi, desde que se baja uno, desde el vehículo en el que llegue, prácticamente está uno recibiendo solicitudes de apoyo en materia de dinero, apoyo en materia de contribuir, pues, con una fórmula médica, de tal suerte que uno se escapa, pues, a la verdadera intención, que es llevar una propuesta y trabajar a partir de los argumentos, de las ideas, y no de la dadivosidad o la generosidad que pueda tenerse con respecto a traducir. Esa dadivosidad, esa generosidad en votos. Entonces creo que allí hay todavía mucho que hacer. Al elector hay que educarlo bastante y a los líderes también hay que decirles que, en efecto, hay necesidad de tener una estructura, hay necesidad de tener todo un andamiaje para echar a andar una candidatura del orden departamental, pero que esos apoyos no se pueden reducir a precisamente ese tipo de prevenciones. ¿Cómo es Juan Guillermo, el vecino, el ciudadano, el ciudadano de Ambie? Quitémonos en este momento los títulos, quitémonos aquí la carga de que es candidato a la Asamblea, y cuéntenos cómo es su relación con un ibaguereño cualquiera, con su vecino, con su familia, cómo es en la casa. Oscar, realmente, digamos, el Juan Guillermo de hace 20 años es el mismo Juan Guillermo de hoy. Es un Juan Guillermo tranquilo, es un Juan Guillermo sonriente, es un Juan Guillermo que prioriza la sencillez sobre cualquier otro tipo de comportamiento que pueda tener el ser humano. Es el mismo Juan Guillermo de hace 15 o 20 años que he tenido la oportunidad de encontrarme con compañeros de vieja guardia, de cuando incluso inicié estudiando Ingeniería Agroindustrial en la Universidad del Tolima. Con ellos me he vuelto a encontrar en estos bemoles, en estos trajines, pues, de la campaña y seguimos teniendo la misma necesidad y nos hemos saludado como si no nos hubiéramos dejado de ver 15 años atrás. Entonces, es un ejercicio bien bonito, ¿por qué? Porque el Juan Guillermo es ese, es un ciudadano de aquí. De hecho, yo me muevo en el transporte público aquí en Ibagué, voy a los municipios también en compañía de grandes amigos, porque no tenemos una campaña dotada de gran infraestructura, no tenemos una campaña dotada, pues, de mayores recursos. Lo hacemos con lo mínimo de edificio, una vaca en redes sociales con mis amigos. Me respondieron muy bien, con esa vaca logré movilizarme en momentos bastante críticos desde la campaña en donde, pues, había que tener un presupuesto para poder llegar a algunos municipios. Y recibí, de verdad, todo tipo de expresiones y de manifestaciones de afecto. Hubo una amiga muy querida a ella, una chica estudiante del Pérez Saldana, donde yo terminé mis inscribidos en purificación, me escribió, me dijo, Juan Guillermo, no te puedo ayudar con más. Fueron 20 mil pesos lo que me giró a través de estas empresas de giros. Y lo recibí con tanto afecto, porque esos 20 mil pesos me sirvieron, por ejemplo, para haberle podido ayudar al pasaje a uno de mis candidatos al Consejo cuando estaba aquí en Ibagué, corto de dinero, y que me dijo, por favor, colabóreme, que tuve que venir a hacer una diligencia con mucha urgencia. Ese tipo de gestiones, ese tipo de manifestaciones de afecto son las que lo motivan a uno a seguir y a hacerlo de esta manera. Yo prefiero recibir esos 20 mil pesos de mi gran amiga y quedar endeudado con ella y no recibir una millonada por parte de un gran gabonar político de la región y tener que someterme a sus disposiciones después cuando esté ejerciendo la Asamblea. Ahí estamos haciendo cátedra de política decente, ahí estamos dando ejemplos y ahí lo estamos haciendo de manera distinta. Y eso es lo que queremos llegar a hacer a la Asamblea del Departamento. Un ejercicio transparente, tranquilo, sin amarres, sin compromisos. El único compromiso, los tolimenses. Y si hablamos de medio ambiente, ¿cuál es el compromiso con los tolimenses? Mire, tuve la oportunidad de compartir tarima con algunos de los candidatos a la gobernación del departamento y públicamente los dije, públicamente los comprometí. No a la megaminería. Aquí en el departamento no se da una pulsada, decirle no al fracking. Galilea no se toca, ¿cierto? Pero también está el proyecto Hidrototare. El proyecto Hidrototare está todavía vigente, está vivo. Pero además hay un bloque de concesiones petroleras que fueron entregados hace menos de un mes y en donde, entre otras cosas, se está pensando, como me lo comentaban algunos amigos de la USO, de la Unión Sindical Obrera, el Sindicato de Trabajadores de Ecopetrol, y que han decidido apoyar esta propuesta. Me comentaban que van a empezar exploración por debajo de la represa de Prado. Eso, digamos, nos pone en un enorme riesgo de afectaciones y impactos ambientales para lo que será, lo que es y lo que significa el embalse de Río Prado. Entonces, ahí nosotros hemos dicho a la megaminería agresiva, a la megaminería devoradora, a la megaminería que se practica de una manera indiscriminada, pues le decimos no. Pero le decimos sí a un desarrollo sostenible, le decimos sí a aquellas otras prácticas económicas, a aquellos otros rinoles de la economía que nos permitan sopesar, ¿cierto? Esos ingresos que podría generar la industria extractiva. Sabemos que el país se mueve por la industria minera, sabemos que desde hace ocho años nos venía hablando de la locomotora minera y eso caló. Sin embargo, nosotros tenemos que buscar alternativas de desarrollo sostenible y de eso estamos preocupados y convencidos que lo que vamos a hacer, entonces, con grandes parques de generación de energía solar en muchos municipios del departamento de Tolima para migrar, ¿cierto?, hacia esa energía, pero también para generar unas fuentes de empleo a partir de esta industria de generación de energías limpias. Entonces, nosotros le decimos a ese tipo de propuestas, sí, porque lo que necesita el clima es desarrollo sostenible. Bueno, vamos a hacer una pregunta. Yo creo que es un poco difícil porque los docentes normalmente se extienden, ¿sí? Hablan bastante. Sí, porque nos ponen bloques de tres horas de clase, ¿cierto? O bloques de dos horas de clase. Si yo le digo en 30 segundos, le va a decir a los tolimenses y a todos los amigos del Café Político que nos están viendo cómo votar este 27 de octubre. Bueno, en 30 segundos realmente es muy sencillo. Miren, en algunos municipios van a entregar cuatro tarjetones. En el caso de Ibagué y de otros municipios en el departamento, pues serán cinco los tarjetones que el próximo 27 de octubre le van a entregar a todos los electores. En ese grupo de tarjetones hay que ubicar el de la Asamblea del Departamento del Tolima y en ese, pues es muy sencillo, hay una casilla que viene con el logo del partido al cual nosotros hemos planteado esta propuesta y es de decentes. Este mismo loguito lo van a encontrar ahí en el tarjetón y basta con marcar el número 55, 55. Entonces, 55 decentes es la forma como van a apoyar a Juan Guillermo Hernández Lombo para llegar a la Asamblea del Departamento del Tolima. Amigos de Café Político, no nos queda más que decirles que este 27 de octubre del Departamento del Tolima. Muchas gracias. A usted, Oscar. Es un gusto haberlo acompañado. Gracias.